¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! No entendí nada. Mira, es un tema hiriente para mí. Como a ti ayer el tema de Andrea te activó un punto en ti, que te hizo recordar todo lo mal que pasaste con tu ex marido y con tus hijas, a mí esta persona que estaba mencionando, Ñurca, me hizo mucho daño en una época. Eso Ñurca lo sabe. Y lo hizo a propósito. Y lo está haciendo para molestarme. Me fui de la comida porque yo hablo de lo que yo quiero. Y sinceramente, hablar de Javier Seriani, que tanto daño me ha hecho a mí y a mi familia, no me provoca. Mucho menos con Ñurca Trapos. Este viaje no es mío, Lucy. No se trata de mí. Estamos aquí todas por ti y yo te veo mucho mejor. ¿Cómo te sientes, amiga? Yo me siento bien. Mira, si yo me levanté anoche fue porque llegó un momento donde me frustré. Yo sé. Frustré en que no pude comunicar lo que yo estaba sintiendo y no lo estaban entendiendo. Entonces, mejor era mejor que me levantaran afuera. Yo siento que yo lo entendí. Pasar por esta experiencia me ha hecho recordar momentos muy tristes con el padre de mi hija. Yo pensé que ya lo había superado, pero es obvio que lo sigo recordando. Oye, pero ya. Basta ya de hablar cosas negativas, de malas energías. Yo vine a relajarme, a pasarla bien. Y me muero de hambre. ¿Vamos a desayunar? Sí, vamos. Y bueno, después del desayuno ya me cambio y me pongo traje de baño. Mira, Sandra preparó un desayuno espectacular. So, let's go. Let's have breakfast. Estuvo linda la cena anoche. Hola, ella. Hola, buen día. Buenos días. Ay. A mí que me hiciste cucharitas. Me hizo cucharitas. Ay, rico desayuno, rico el clima, pero hashtag 50-50 compañía. Sandra, quiero aprovechar para decirte algo. Me estima. Para mí es importante que tú sepas que todo lo que hablamos desde mi punto de vista es con toda sinceridad. Bueno, tú lo sabes por qué lo hablamos. Pero no esa fuerza, porque como yo te vi ayer que te sentiste mal por los comentarios. No, no me sentí mal, al contrario. O sea, si nunca llega a ser... Los problemas que tienen ustedes con Sissy es un problema que tienen entre ustedes. Y sí, sí, la verdad que obviamente cuando vos estás presente en una situación como la que yo estuve presente... Es lo mismo de Andrea y yo. Me duele que hablen mal de ella porque es mi amiga y yo la quiero. Pero igual no voy a abandonar a Lucy porque ella también está sufriendo y por eso estamos aquí. Exacto. Quiero también que todas se den cuenta que yo soy muy amiga de Sissy, pero que tengo la banderita blanca de La Paz. ¿Cómo dormió la princesa? ¿De verdad? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? Buenos días. Buenos días. Ay, cielos. No, mira lo que me tocó. Mira. ¿Qué tocó? Mira, la siguen. ¿Cómo están todas ustedes? ¿Cómo dormiste? ¿Todas con traje de baño ya, Mayeli? No, yo les digo que yo me levanté y apenas dando hasta el piñal. Ay, pero si así amaneces, Mayeli. Chicas, quieren mimosas, ¿verdad? Yo sé que lo pedí. Yo lo pedí bien. Venga, derechito. Hoy voy a ir un champán. Qué bueno que estamos llevando la fiesta en paz. Me da gusto que aunque sea en Hawái, todas desayunemos tranquilitas. Si me lo permiten, y todas están de acuerdo porque somos seis acá. Con mucho gusto les hago una comida un día. Ah, genial. A mí me encantaría. No tienen que estar todas, ¿de acuerdo? No solamente tú. Que haga la comida, ¿no, Nurka? Cocine, sí, sí. ¿Me parece bien? Que haga la comida, ¿no, Nurka? Cocine, sí, sí. ¿Me parece bien? Qué rico está el desayuno. Maravilloso, de verdad. De hecho, estoy disfrutando mucho. Esa es su respuesta. ¿No comiste salchicha, Nurka? ¿Sí? Nurka, dijimos que íbamos a convivir. ¿No? En paz. Si ella quiere cocinar. A Machelia, ¿le parece bien? ¿A vos te parece bien? No, 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 yo encantaba de hacerlo, pero si no, pues no pasa nada. Hay un chef divino, ¿eh? A lo mejor ese día... No comiste. Da la casualidad que voy con Dani de compras. Fantástico. Ay, pero qué embole. Ya de tempranito empezamos en el boxeo del ring. Una por una punta, la otra por la otra, las dos tirándose los pelos. ¡Córtala! ¿Por qué mandarnos...? Tú sabes, yo estoy en mi casa tranquila, haciendo mis obligaciones. Me imagino que Vicky también. Entonces yo solo quiero preguntar, ¿por qué mandarnos una caja con un regalo, un collar o taparrabo, lo que sea que tú consideres como una tarjeta sarcástica? Mi pregunta es, ¿está buscando pleito o...? No se lo envié a todas. No te puse nada ofensivo ni nada hiriente. Si no te gustó, me lo puedes devolver y dale como decía la tarjeta. Si lo quieres tirar, tíralo. Ese es tu problema. Esta con su graciacita, de sus mensajitos, sus collarcitos y su sarcasmo. Está en busca de una... A mí sí, sí me mandaste algo muy ofensivo. Ajá. Y tú me la devolviste llena de porquería a mí. Pero la verdad a mí me vales madre. A mí también me vales madre. Porque... Entonces sí fue provocación. Sí, pero me vales madre. ¿Por eso? Porque esta señora no tiene ni los... ni el valor... ni de defender lo que es suyo. Exacto. Como a su madre. Bueno, chicas, por favor, basta. Estamos tranquilizas acá por Lucy. Les pido, por favor. Tú eres una falta de respeto. Y vamos conversando, diciéndonos... Y eres una mujer fría, y eres una delincuente. No me importa. A mí tampoco me importas tú. No me interesa. Tampoco me importas tú. Y se me sobra. Tú eres una cobarde. No creo que te sobra. Sí, me sobra, mami. Me sobra. Eres una gran cobarde. ¿Qué tiene? No importa lo que digas. Eres una cobarde. Mira, saco de manteca. Cállate, porque te tengo entre ceja y ceja. No es el momento, ¿sí? Termina tu desayuno. Relájate. Es que se me quito el hambre. Bellísimo. Ya, ya se va. ¿Sabes que me voy a la alberca? Ay, otra vez. Sí, claro. Es que, ¿qué hago aquí? Te dije que yo venía a esto por ti. Pero que no me junto con esta chusma. Con este tipo de personas yo no me junto. Entonces, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Sin que uno se meta con ella. Ofensivas. Sin que uno se meta con ella. Y chusma, la que va a la casa de una persona y hace un escándalo. Sí, sí, por favor. Tranquila. La que llega sin invitación. Uh, sí, tú muy fina y de la alta sociedad. Pero sabes que sí eres una reina. Eres la reina del chicharrón prensado. Eso es lo que eres. ¿Por qué no tomas? Sí, que la hayan invitado. A ver, permíteme, permíteme un saldito. ¿Por qué no tomas en este momento? No, te me acerques. No te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right, p***. All right, p***. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? No, párenla. Párenla. ¡Basta! ¡Basta! Suelta. ¡Oh, my God! ¡Suéltame, p***! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Basta! 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 ¡Basta, por favor, basta! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta, chicas! ¡Quítela de aquí! ¡Quítela! ¡Basta, por favor! ¡Quítala! ¡Vámonos! ¡Suéltame, suelta! ¡Maya, suelta! ¡Suéltale, ya! ¡Suéltame, suelta! ¡No, no, no, no! ¡Agárrenle las manos! ¡Agárrenle las manos! ¡Agárrenle las manos! ¡Sí, sí, para! ¡Ya! Esta tipa es un animal. A esto está acostumbrada ella. Así que salsa de su propio chocolate. Pa' que no te confundas. ¡Quítenla de aquí! ¡Agárrenla y llévensela! ¡Basta, basta! ¡Agárrenla y llévensela! ¡Mami! ¿Alcohol? ¡Súlice! Ven, ven. Ya, mami, ya. ¿Dónde está? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Mami, es que ya la falta de respeto era demasiado ya. Ya. Es que la falta de respeto de esta mujer es demasiado ya. ¡No, yo, yo! ¡Pero es que es demasiado la falta de respeto! ¿Estás bien? ¡Perfecta, hija! Ok. Genial. No tienes ningún reunión ni nada, así que... No se van. ¿Qué tiene? No, 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 tranquila. Yo sé que tú estás bien. Que conste que la primera que empezó fue la chicharrón prensado. Miren que yo andaba muy tranquilita con ella, pero ella se lo buscó. Es demasiado. ¡A meterte! ¿Qué le dijo en su cara? ¡Claro! ¡A meterte! ¡A meterte! ¡A meterte con m*****! ¡A p*****! ¡P*****! Este te lo metes por el perra sarnosa, que ha de ser lo único que te queda virgen. Mira, anoche, en toda la noche, Lucy, me estuvo viendo súper feo. ¿Por qué? Porque no tiene el valor de decirme lo que siente, no tiene el valor de decirme lo que... lo que es... Porque es una provocadora. Porque es una provocadora. Me estaba viendo bien feo. Yo, por respeto a ti, quise venir, pero a esa mujer yo ya no la quiero volver a ver. ¿Sí me entiendes? No la quiero volver a ver. Mírala, ahí viene. ¿Qué hace encuerada? Bueno, ya sabrán. ¡Qué horror! ¿A dónde vas? Sí me importa, porque contaminas el ambiente. Cerda. ¡Qué asco! ¡Fuerca asquerosa! Yo quedé traumada por el resto de mi vida. Nunca había visto tanta celulitis junta. Por favor, que alguien le dé un rollo para que se sobe esas piernas. Ya me voy, güey. Voy a ir por ahí al shopping o algo. Ay, amiga, ahí me voy contigo, vamos. La verdad, yo ya... Más tarde. Me voy a gastar el dinero que traigo en mi bolsa. Con permiso, voy a gastar dinero. Yo no necesito andar como otra. Vente. Vente a nadar. Invita a bañar a tu madre, pendeja. Mírala, sola. Sola como debe estar. Ya sé. Yo mañana recojo y me vuelvo. ¿No te vas a volver en el avión de Mou? ¿Es tu amigo? Disfruten el avión, tómanse toda la champaña. Yo soy espléndida, eso es lo que yo tengo para dar. Ellas tienen eso. Ofensas, malas intenciones, malas actitudes, malas palabras, groserías. A mí lo que me reventó para empezar es como Ñurca se viene. Yo le estoy diciendo un poco más, por favor, aceptá que sí quieres cocinar. Y le sigue dando que no lo va a hacer y que se hace la pelotuda. Que ella era. Pero no es así. O sea, después me pregunta a mí que quiere que sea una amistad sincera. Ella sabe que yo no quiero que haya más en la amistad entre ustedes. Si ella quiere ser amiga mía, tiene que darse cuenta que tiene que empezar a hacer un poco más dócil con vos. Que no puede ser tan viborona. Si tú quieres ser amiga mía, no desconecto. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿Eres tú la única que piensa que Ñurca quiere ser tu amiga? ¿Nadie más? Si a mí me pasa algo, o a mi familia le pasa algo, hago responsable a Mayeli Rivera y a toda su familia. La hago responsable. Si yo amanezco con un rasguño de un día para otro, la responsable es Mayeli Rivera. Porque a eso se dedica ella. Es una delincuente. Bien. ¿Podemos pasar? Sí, sí, sí. Sí, pásale. A ver, Mayeli. ¿Qué pasó? A ver su nariz. Mira al perro. La maleta. La sarnosa. Mira nada más a la cerda jabalí rabiosa. Se las da de muy fina. Pero caer en morder a una persona, ¿cómo se ve que es limitada de capacidades? Ven, mamita, para acá. Ya no te he hecho esa agua oxigenada que en algunos lugares está contraindicado. Sí, por favor. Ven. Esa pendeja ha de tener rabia, hay que llevarte a inyectar. Sí. Tiene que ponerte una inyección para que no, por si no, y que te dé antibiótico, porque vea nomás. Se te va a poner todo esto morado, ¿eh? Mira. Es que es la p... Yo te voy a decir una cosa. Y te dejo tu sombrero, nena. Sí, mima. Yo te platiqué la vez que empecé una cachetada. ¿Quién? Sí, sí. Sí, sí. Y igual se la devolví. Pero si no fuera por todas esas que se metieron, bueno, Nur que no estaba aquí, a mí me dejó toda moritiada. Me mordió por sobrevivencia porque no hallaba qué hacer. Yo, que tiene que me pegue la rabia. Pero la celulitis, no. Y mira, pues la verdad, esto no nos va a arruinar a lo que vinimos contigo, Nur. Caballero, estamos en Hawái. No, y ¿sabes qué? Y te queremos ver feliz. Te queremos ver feliz. Con todas estas cosas horrendas. Hay que dejar eso ahí. Y yo no quiero ver esto más. No, 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 no. No va a pasar, no va a pasar. Pónganse guapísimas, yo también guapísima. No, mira. Vamos a shopping, vamos a shopping. Vámonos a que te pongan la antirábica, eso sí. Sí, la antirábica. Y de ahí nos vamos de shopping. Sí. ¿Sale? Nos vamos de shopping. Vamos a dar un buen masajito. Sí, amiga, así que relajas el estrés. Porque es lo mejor que se puede pasar ahora. Un buen masaje. Porque, óyeme. Olvidarse todo. No, ya, ¿sabes qué? Para mí muerta y enterrada, ¿eh? Yo necesito olvidarme, relajarme. Fuera todo lo que pasó entre ese animalito y yo. Además, ahora que la tuve cerca lo compruebo. Huele a podrido. Yo tenía que hacérselo, Sandra. Tenía que hacérselo. Con mi madre nadie se mete. No, la tenías como muy desorientada, ¿no? La tenías aquí, en el mofre. Ahí fue donde la dominó. Cuando llegó ahí. Y la otra. Oye, y no le va. Y no le va. Y se echó un pedo. Ay, no. Trasero. No es el trasero. No, no, no. O sea... Pero estuvo feo, ¿eh? Estuvo feo. Estuvo feo porque una mujer tan grande veste en esas... Estuvo feo. En esa posición, en esa situación. Vamos a ver qué nos llevamos aquí. Me siento mucho mejor y agradezco el esfuerzo de mis amigas porque me la estoy pasando muy bien. Me pusieron vacuna antirrábica. Ay, no. Aquí, mira, de hecho me duele. Me empezó a doler aquí. Esa vacuna duele porque es muy fuerte. Sí. Y el doctor me escribió una nota en donde dice que tenemos que... Se la tengo que dar a la persona o mandársela a la persona que me mordió por el hepatitis, el SIDA, VIH. Se tienen que hacer esos análisis. Se tienen que hacer esos análisis para yo probar que yo estoy bien. Por mi seguridad. Imagínate dónde ha puesto la boca esa mujer. Imagínate, güey, esa boca con tantas... Imagínate dónde. Herpes. Infección. Dice que lo peor es que... Peor que te muerda un perro. Es de un ser humano. Es de un ser humano. Te lo dije, amiga. Te lo dije. Me lo dijo. Hay bacterias asquerosas. Que había... La ñonga. ¿Ves? Y yo que sé que hay que traigo aquí, güey. Ojalá y esta perra sarnosa se haya puesto bien sus vacunas porque no quiero salir contagiada de nada. Ella estaba convocando a la no agresión. ¿Y quién es la que está agrediendo? Ella usa paratena. Pero sí ha sido siempre. Sí me gusta. Ay, ¿sabes qué? Eso es para surfear. Cuando tú... Yo quiero uno para nadar así. Cuando Vitor... Porque déjame decirte que Sissi se regresó y se metió a la alberca y me invitó a nadar porque ella cree que no sé nadar. Pero yo sí sé nadar. Solo que yo no me gusta meterme al agua, güey, porque se me hace el pelo bien feo. A mí lo que me tiene choqueada realmente, que no lo puedo superar y creo que hasta va a ser una pesadilla en la noche, es aquel regadero de nalgas. No lo puedo soportar. La verdad es que me da pena, me da pena, me da pena ajena. Antes Sissi era la de Khan. No, a partir de ahora ella es la garapiña. La narga garapiña y la pierna garapiña. La panza garapiña y la cara garapiña. Oye, ya no tenemos que ir. Valle, pégase a él. Pégase a él. Gracias. Qué buena está, qué buena está. Gracias. El cuello lo tengo súper contracturado, ¿sabes? Este es para el barbaco. ¿Sí? Me va a encantar. Nos hacemos un masaje de 90 minutos. Me parece perfecto. Levantas como nuevo. ¿Acá? Acá. Dale. Vamos a relajar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tenemos unas... ¿Y el appointment? Sí. Dos masajes de una hora y media. Hora y media. 90 minutos. Necesito hora y media que estoy muy estresada. Sí. Tengo un dolor aquí en el hombro que me está matando. Traje a mi amiga Sissy para que le den unos masajes, pobrecita. Con todos los golpes que le han dado a esta pobre mujer, le deben doler hasta los dientes. Au. Esto sí que era lo que necesitaba. Qué delicia. ¿Te sentís un poquito mejor, amiga, ya? ¿Yo? Yo me siento bien. ¿Sabes? O sea, la verdad no me siento orgullosa de lo que hice. Pero se lo ganó, Sandra. Mayeli se metió con mi mamá y se equivocó de personaje. Conmigo no se juega. Me llenó la paciencia y se buscó lo que le pasó. En una situación como esta, desgraciadamente tu mente se nubla. Por eso estoy en contra yo de la violencia, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que a mí me da miedo porque a partir de esta se viene una tormenta más fuerte. ¿Sabes? A partir de esta ya me respeta, ya no me he respetado hasta ahora. No, no te va a respetar. Se va a querer vengar. Acordate lo que pasó con Victoria. Mira, por eso me quiero ir mañana, Sandra. No quiero estar aquí. No quiero compartir con ella. No, no te puedes ir mañana. No te puedes ir a mi mamá. Yo no tengo una más tunga en mi vida. Pero imagínate. No puedo. Esto, sorry. ¿Saben qué? Yo ya no quiero más tristezas. Ay. Vean que muchachos tan guapos. Vean que cueros. No, los lentes me los dejo. A ver, boys, boys. Mira, mira, mira. Ya sé, de verdad que les sirvió la madre. We want to play. Yo soy una mujer fuerte y cada vez me siento mejor. Bueno, a mí el dolor no me dura mucho. A ver, espérense. Aquí tengo que enseñar cuerpo porque... ¡Ay! A ver, México versus Hawái. Come on, ladies. Come on. Ahí voy. Okay. This is Mexico style, okay? Oye, yo voy atrás. Mima, si estuviera aquí el Robert, estaría aquí atrás de mí. Dale, dale. Extraños a Robert. Ay, claro, mima. ¡Ay! ¡Uy! Cuidado. Okay, estamos en el equipo mejor jugar. La verdad es que nosotras solas siempre la pasamos de poca madre. De cualquier manera, nos sabemos divertir. Ahí va. Ya se prendió. ¡Ay! Ahí está. Dale, dale, dale. ¡Ah! Ahí va. ¡Vamos, vámonos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Thank you! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Veo que Ruquelba ya se ha destapado un poco. Yo creo que ya se le está olvidando el enano de Eduardo. ¡Bye! ¡Thank you! ¡Bye, bye! ¡Aloja! 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 ¡Un juego divino! Pero creo que nunca se habían divertido tanto como cuando... ¡Aila! No la soporto ninguna. No, nos sentamos aparte, nos vamos a comer al mar, cerca del mar. Es que no me gusta sentir su aura cerca de la mía. Sí, pero no nos podemos ir. No me gusta sentir su energía cerca de la mía. Bueno, que vamos a hablar con Lucy. Ellas hoy me provocaron. Con estas mujeres no hay diálogo. La única forma que ellas tienen de proceder es agrediendo. Bueno, pero vos le pegaste una flor de cachetada y no era necesario empezar con la violencia. O sea, ya... A ver, escúchame, Sandra, por favor. ¿Te vas a ponerte aparte de ella ahora? No, estoy aparte de ella. Lo único que digo es que es un poquito demasiado lo del hecho del daño de la mordida. Te hago una pregunta, Sandra. ¿Se la ganó o no se la ganó? Mira, sí, sí. La verdad, yo no quería más violencia. Ay, pero sí, sí. Es que no te sabes controlar, querida. Hicimos todo esto por Luz Selva. ¿Para qué? Para que vos termines así revolcada, tirando el glamour por la ventana y golpeada. No hay necesidad de violencia. Yo jamás he sido violenta. Yo jamás me he peleado con nadie. Sí, pero... Pero ella se lo buscó. Se lo tenía merecido porque con la madre no se juega, Sandra Vidal. Con mi madre nadie se mete. Pero tu mamá ya la había perdonado, mujer. Hubiese seguido adelante. Pero siguió ella. Ella siguió. Y ¿sabes qué? No quiero hablar del tema porque me voy a enojar contigo también. No, no, relájate. No volvemos más del tema. Déjalo así. Ay, qué bueno que llegamos. Gracias, Dani. Ya que tengo tierra hasta en el sicilisco. Oye, no se ven las camionetas. No, por supuesto que no. No, ¿tú crees? ¿Tú crees que la rabiosa va a querer estar aquí? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo creo que para que mantienen la paz, ella necesita irse a un hotel. Ella no puede quedarse aquí. Mira, que se vaya donde quiera, pero que se vaya. Esto parece jungla de mujeres salvajes. Sisi terminó noqueada hasta mordidas como leonas. ¿A dónde hemos llegado? Ay, qué bueno que no están hasta en la energía se nota. No se ven. No, no, no. Es que la casa es de verdad una energía tan linda. Ay, yo me voy a dar un baño porque yo tengo tierra en todos lados. Necesito darme un baño para recuperarme. Vamos a bañarnos. Ahora te digo una cosa. ¿Qué? Ahora que estoy más recuperada, quiero mi cuarto. ¡Ah! Pues dale, te duermes conmigo, dale. No. Velávate el... ¡Ah, Lucy! ¿Estas que se están poniendo ya? Lucy, hemos criado un monstruo. Mira como dice... Mira como... Fue con los... Los del... Cuidado que estamos debajo del piso. Ay, no, ahora llegaré que estén todas acá. A mí me da igual, Sandra. Bueno, la verdad es que yo no estoy para otro espectáculo como el de esta mañana y la veo a mi amiga muy alterada. Voy a ver si le doy un tecito de menefrega, así se relaja. ¿Están las chicas acá? ¿Ves a ver las chicas? Sí, sí, están aquí. Están en sus habitaciones. Por eso... Sandra, a mí me vale, Sandra. ¿Tú quieres...? Mira, ¿quieres chapán? Por favor, no relajate. ¿Estás relajada? No grites. A ver, güey. No levantemos la pardiz. ¿Tú quieres que yo me quede aquí o que me vaya? No, quiero que te quedes. Entonces, cheers. O sea, salud. Si quieres que me quede, me voy a quedar cómodamente, como si estuviera en mi casa, ¿me entiendes? Como lo que es esto es una casa para que estemos todas. Y si no, me largo. No necesito esta... A mí qué me importa donde estén las nacas. Esta casa la rentó mi amiga. Para mi otra amiga. Y yo estoy aquí por eso. Thank you, Willy. Thank you, chef. Ok. Sandra. Vamos. Yo no cena con ellas hoy, ¿eh? No. No, si quieres cenamos juntas, nos vamos, no sé, donde tú quieras. Pero con ellas, no. Ok. Dale. ¿Qué? Padra. ¡Gracias!